Migbelis Castellanos anuncia su salida de Enamorándonos por este motivo. Migbelis Castellanos tenía este lunes un anuncio muy importante que hacer en su programa Enamorándonos, que un y más transmite de lunes a viernes a las 8 de la noche, hora del este. Enamorándonos tiene aproximadamente 4 años al aire y en estos 4 años he sido parte de este show de diferentes maneras. Así que hoy quiero compartirles un anuncio muy especial que creo que ustedes tienen que ser los primeros en saberlo. Había adelantado la conductora. La también copresentadora del talk show Desiguales, Univision, dio a conocer que ha decidido cerrar su etapa en Enamorándonos, un y más. Una decisión que, según reveló, tomó en conjunto con su pareja, el empresario neoyorquino Hasson Unanue, pensando en el bien de su embarazo. Como ya saben, también hago otro programa antes de Enamorándonos. Entonces me tomaba muchísimo tiempo de mi día y ya los síntomas del embarazo, el cansancio y todo eso no le estaba pasando ya muy bien porque me dolían mucho las caderas. Me dolía la espalda y Hasson estaba muy preocupado de que yo llegara tan tarde a la casa y no pudiera descansar. Me levantara muy temprano, así que fue una decisión que tomamos juntos por el bien de mi embarazo por ahora, explicó la que fuera ganadora de la edición de 2018 del exitoso reality show Nuestra Belleza Latina. Sabemos que también las cosas en la vida tienen que seguir evolucionando y yo estuve tanto tiempo aquí. Aprendí tanto y ahora me toca seguir otros rumbos de la vida, añadió. Sin Enamorándonos, Mick Belis continuará compartiendo cada tarde opiniones y confesiones junto a Damari López, Karina Banda, Amara la Negra y la doctora Nancy Álvarez en Desiguales. Una de las primeras en reaccionar públicamente a la noticia fue su compañera, la conductora de Enamorándonos Ana Patricia, quien le dedicó unas emotivas palabras en las redes sociales. Que Dios siempre te ponga donde más brille tu esencia. Te voy a extrañar rete harto. Gracias por las risas y los buenos momentos y también por estar en los no tan buenos. Estoy muy feliz por ti y por todo lo que está pasando en tu vida tanto profesional como personal. Te quiero mucho, le escribió la presentadora mexicana desde su perfil de Instagram tras la emisión del show. Unas palabras que no tardó en agradecer Mick Belis, quien espera volver a coincidir con su compañera y amiga en un futuro no muy lejano en otro plató de televisión. Que Dios me dé la dicha otra vez de tenerte de compañera en otro proyecto en el futuro no muy lejano. Tienes todo mi amor incondicional. Gracias por todos los recuerdos que me sacan lagrimitas de risas y de alegrías, expresó la futura mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!